La verdad que nos fuimos con un chavo de boca por lo que ofreció el equipo en la segunda parte. Incluso creo que en el tramo final, si tenemos un poco más de suerte o ya vale acierto, pues incluso nos hubiese podido traer una victoria. Entonces, contentos por poder remontar ese bono. No es fácil en un campo como el del Cartagena, con una afición apretable, con mucha gente. Y ya sabemos cuál es el camino a seguir. El equipo con muchas dudas, dentro y fuera. Dentro por la medida de pérdida contra el Don Benito, los resultados en estos últimos dos meses fuera también. Se hablaba mucho de claramente favoritos. El Cartagena sale reforzado también en el plano anímico. No solo del empate, sino de la imagen como escribió el equipo en la segunda parte. Sí, al final es un empate, no tampoco es una victoria, pero lo que te refuerza es de la manera que llega. Yo creo que en la segunda parte fuimos de nosotros claramente superiores y haciendo muy bien las cosas. Entonces, el plan anímico es el trabajo que has hecho y el poder puntuar en un campo complicado después de estar por detrás en un marcador. Y al final, como te he dicho antes también, y nosotros no podemos tener la oportunidad de llevarte los tres puntos para casa. Entonces, pues es evidente que eso te hace encarar la semana con una ambientalidad más positiva y un mejor ambiente de trabajo. Los cambios le disteis un plus al equipo. Tratéis tres jugadores de ataque, José no había la asistencia, tú participaste también en el gol. ¿Qué cambió? De lo que visteis en el banquillo de la primera parte a la segunda, ¿qué cambió para que el equipo mejore? Yo creo que veníamos haciendo desde el primer minuto, o sea, salimos en la segunda parte y creo que ya se vio en los primeros minutos, se vio el cambio del equipo, ¿no? Y al final, pues no creo que fuera solo los tres que entraron del banquillo, ¿no? O sea, al final es la línea que lleva desde el primer minuto el equipo, pues es la que hizo cuando entras cuando el equipo está bien, también es más fácil que los jugadores que entran desde el banquillo. Y pues también estén en un buen nivel, ¿no? Al final, creo que de la primera parte a la segunda lo que cambió es que nos costó el controlar esas ruedas que nos han llevado por dentro, con San Mijá, con Mujita, con Julio y... Y bueno, al final pues controlamos mejor eso en la segunda mitad y creo que llevamos el partido nuestro. ¿Estáis más tranquilos después de ese partido contra el Cartagena? ¿Vosotros de dudas que pudieran surgir en vuestra cabeza? Bueno, al final ya te he dicho que encargas mejor la... es evidente que cuando los resultados no llegan te genera un poco de dudas y... Y bueno, como te he dicho antes, encargas mejor la semana, después de haber conseguido un punto remontando en un campo difícil, pero bueno, yo creo que... Que nosotros siempre hemos tenido la cabeza con ganas de hacer bien las cosas, de llegar y trabajando muy bien durante la semana, yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando el día a día muy bien y... Y después ha habido semanas que el resultado no ha llegado, pero bueno, yo creo que este grupo, si hago bien, es el compromiso de afrontar bien los partidos. Esta semana más corta de lo normal, sin tiempo para pensar ese último partido contra el Cartagena, viene el UCAM, otro derbi... ¿Es bueno o malo? ¿Que llegué tan junto en tan poco tiempo? No, bueno, al final es... es bueno, o sea, los partidos... los partidos... los partidos bonitos, ¿no? De... de jugar, pero es que hay rivalidad, buen ambiente y... Y lagrada y... y al final pues... pues es lo que... lo que nos gusta todo. Y... y... ya te digo, bueno, nosotros estamos con muchas ganas de... de poder dar la alegría a la afición en casa ya, que también nos está costando y... y bueno, y esperemos que... que esta semana pues ya lo podamos conseguir. Es que es un tema psicológico, lo de... el UCAM en casa. El otro día, por ejemplo, ante el... el domenito, algunos compañeros estuvieron... hablabando un poco de ansiedad, de nervios en la segunda mitad a la hora de jugar. Al final, cuando tú vas por debajo en el marcador y más en casa, si... si yo creo que a cualquier equipo, eh... si no es que... que... tenga muy bien trabajado eso, porque al final... es complicado. A todo el mundo, cuando vas por detrás en el marcador, eh... le entran las prisas, ¿no? y las ganas de... de... de querer empatar rápido y... y más pues cuando estás... cuando estás en casa, ¿no? Y bueno, pues... es cierto que en casa, pues... pues cuando hemos estado por detrás en el marcador, nos... nos ha... de querer empatar esas prisas, pero que creo que también son... son normales. Al final... no son buenas, porque... quieres llegar muy rápido al área rival y de precipitas, pero... pero bueno... eh... yo creo que también... va un poco dentro de... de... de lo que suele pasarle a cualquier equipo cuando... cuando está por detrás en el marcador y formas. ¿Cómo estás viviendo tú la... la temporada? La tuya, saliendo desde el banquillo... eh... me imagino, lógicamente, con ganas de jugar... eh... más minutos... ¿cómo te sientes a... a poco ya acabar el curso? Bien eh... la verdad, pues se me ha quedado con este y... me estoy... me estoy encontrando bastante bien... eh... a mí pues bueno, se llama... lo que viene hasta ahora, pues... me ha faltado tener continuidad, unas veces por... como, molestias. Un gran poco... por... jugador... fortuita, ¿no? de... de patadas también. Me... me... me he perdido algún partido, pues... por eso y al final la rabia que cuando ya estás empezando a encontrarte bien, sobre todo las dos últimas veces que me he perdido partidos, pues han sido por golpes, por entrenamiento, por partidos y al final pues bueno, entrenando, voy a rabia a eso, pero forma parte del fútbol y hay que verlo así, ¿no? Y yo siempre pues estoy vivo con la mentalidad de dar el máximo, de entrenar al máximo y después pues si tengo minutos en el domingo pues intentar aprovecharlo, que al final es de lo que se trata. ¿Esperaís un ambiente especial para ese partido? Bueno, siempre es especial, ¿no? El jugar con derri siempre es especial y creo que este año si bien la situación es un poco diferente en cuanto a la clasificación, pero no estoy seguro que la gente va a responder y que se va a vivir un ambiente público.